Finalmente tenemos unos nuevos acuerdos de paz. Prácticamente todas las solicitudes del no fueron incorporadas, excepto una, la de que no tuvieran participación en política los principales responsables de delitos de lesa humanidad, lo cual inhabilitaba a los comandantes de las FARC. Excepto ese tema de la no participación en política, en todos los demás temas me parece que el gobierno de las FARC hiciera un esfuerzo genuino por entender e incorporar las preocupaciones de los sectores del no. Hay modificaciones importantes a la justicia especial para la paz, tendrá límite en el tiempo, no habrá jueces extranjeros, estará articulada la justicia ordinaria y a la justicia constitucional y los terceros involucrados en este conflicto tendrán mayores garantías en el juzgamiento y en el cese de su procedimiento si colaboran con la justicia para la paz. En materia de desarrollo rural se respeta nuevamente, se reitera el respeto a la propiedad privada, pero se mantienen las decisiones para fortalecer el desarrollo rural campesino y cumplirle a los campesinos de Colombia. Se endurecen las garantías para que haya una erradicación efectiva del narcotráfico como se han comprometido las FARC. Tal vez lo más importante, las FARC se comprometen a entregar bienes, su lista detallada de bienes para reparar materialmente a las víctimas y también a entregar información detallada sobre los delitos cometidos, como los secuestros, los desaparecidos, cumpliendo un punto importante que reclamaban las víctimas de las FARC. De manera que ha habido aquí un tema importante, ajustes en otros temas, el alcance del enfoque de género y de muchos otros temas. Creo que hubo un esfuerzo, insisto, genuino por incorporar los temas y preocupaciones del no, excepto en el tema de participación política. Tal vez lo más grueso que se ha anunciado hoy es que hay unos nuevos acuerdos. Esto fue lo posible, esto fue lo mejor y sin duda mejorado gracias a los aportes del no. Creo que todos los sectores del no y del sí tenemos que entender que tenemos que ceder en parte para poder aplicar estos nuevos acuerdos. Hoy se ha anunciado por parte del gobierno que estos nuevos acuerdos de paz son definitivos, no volverán a refrendación popular y por el contrario se pasará directamente a su implementación. Así que de mi parte entiendo que hay cosas que se cambiaron, que yo hubiera preferido que se quedaran como en el acuerdo inicial, pero acepto por la paz de Colombia esos cambios. Le pido a los sectores del no que también acepten con generosidad los múltiples y mayoritarios cambios de sus preocupaciones que se incluyeron y que permitan tener un consenso mínimo y básico sin estar de acuerdo en todo para que podamos pasar a la etapa de implementación de estos acuerdos y al cierre definitivo del conflicto armado en Colombia.